Bautista Aguilera, bueno, contanos qué pasa con el caso de tu hermano. Hola, buenos días. Hoy se desarrolla el cuarto día del juicio por el homicidio de mi hermano. Un joven de alumnado que fue asesinado de 16 puñaladas, estudiante de música en la ciudad de La Plata. Hoy se está desarrollando el cuarto día. Declaró el médico forense, psiquiatra forense, la médica forense que le hizo, realizó la autopsia. Y anteriormente, el tercer día, declaró mi sobrina que era la única testigo presencial del caso. Lo que hoy citamos en una conferencia de prensa para denunciar públicamente el asanamiento del camino que le está haciendo la Fiscalía a la Defensa, donde procura imponer la legítima defensa donde no la hubo. Mi hermano fue atacado de 16 puñaladas. Tres de esas son de carácter mortal. Una puñalada recibió en el cuello, la otra en el corazón y la otra en el hígado. Además, que en la autopsia también reveló que recibió un palazo en la cabeza. Lo que quiere intentar hacer la defensa es pasar la situación esta como una legítima defensa, donde no la hubo. Y la Fiscalía, a cargo de Pablo Viñarol y Lugroli Arrucero, le está asanando el camino. Está siendo cómplice y garantizando así la impunidad para el caso del asesinato de mi hermano. ¿Por qué? ¿Por qué la Fiscalía toma esa actitud según ustedes? Primero que nada, siempre tuvo prejuicios de cómo vestía a mi hermano, a lo que se dedicaba mi hermano, que era estudiante, de cómo se vistió. Condenándolo también porque había salido a tomar algo, por ser de una condición social diferente a la de eso. Convengamos que también en el simultáneo, al juicio de mi hermano, se está juzgando a un juez provincial que provocó un accidente en estado de veredad. No se mide con la misma vara ninguno de los dos casos. Primero porque mi hermano es hijo de obreros, de trabajadores. Los que estamos reclamando por justicia somos trabajadores, somos de la misma clase social. Entonces, la justicia no mide con la misma vara cuando es un burgués o cuando somos trabajadores. Cuando pertenece a su élite o cuando somos pobres. Primero creemos que es por esa diferencia social. Después, por las influencias que tiene el asesino Mancisa con su suegra, dueña de una inmobiliaria que administra bienes de jueces, de fiscales. Creemos que también él representa por ese lado la influencia donde de alguna forma presiona para que esto termine en la impunidad. Mi hermano era un estudiante que recibió 16 puñaladas. Lo que deberían hacer los jueces es puntualizar y focalizarse en el hecho de que mi hermano recibió 16 puñaladas. Lo demás está todo fuera sacado de contexto. No tiene nada que ver si él había salido a tomar algo. No tiene nada que ver su condición social de estudiante. Solamente hay que puntualizarse que Martín Mancisa es una persona violenta. No es que lo asesinó porque estaba bajo los efectos de la droga y el alcohol. Lo asesinó por una persona violenta, reaccionaria, cuando le se van a la contra. Entonces, en vez de victimizarlo al asesino, deberían pensar en la víctima que es mi hermano y también mi sobrina que es la única testigo presencial del hecho. También hacen foco en criminalizándolo a esa, que esa fue la culpable del hecho, de que porque esa estaba ahí y mi hermano tuvo que defenderla, esa provocó el asesinato de mi hermano. Y no es así. O sea, no se puede criminalizar a alguien por el hecho de estar o de haberse negado ante un intento de abuso. ¿Cómo continúa la audiencia?